Bueno, pues voy a llamar a Masi porque hemos quedado con Exo también para ver una peli Masi, amigo, ¿estás preparado? Que ya es la hora Ahí está, ahí está, menos mal Vamos, Masi, venga ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo va? ¿Qué pasa, Mago, amigo? ¿Estás preparado para ver la nueva película? Eso es, la nueva película de los Raimu Friends, amigo Vamos a buscar a nuestro amigo Exo Exactamente, ya tenemos tres entroditas para el día de hoy ¡Vamos para allá! ¡Eso es! ¡Espérate un momento, Mago! ¿Qué pasa? Antes que nos ha de poner el reto de live ¡Es verdad, el reto de live, Masi! Todo el mundo tiene que dejar su like y suscribirse a este canal Y comentar la palabra Rainbow Friends Si quieren venir con nosotros a ver la película de Rainbow Friends ¡Eso es, chicos! Pues ya sabéis, reventad el botón de likes Y vamos a ver la película de los Raimu Friends juntos ¡Let's go! ¡Vámonos! Pues nada, amigo Vamos a ver lo que está haciendo Exo Que, bueno, es por la noche Igual está terminando de hacer algún directo o algo Lo que suele hacer siempre Es que él siempre, ¿eh? Siempre está haciendo directo Siempre está sentado en el ordenador Yo, de verdad, creo que tiene que tener el culo ya amoldado a la silla Tiene que tener el culo cuadrado, la verdad Nuestro amigo Exo, sí Y es que cuadra perfecto que sea un suricato Es que no sale de la cueva Y sí, totalmente Es que además su casa es una cueva Es que mira... Un momento ¿Un momento? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Masi? Porque hay rastros de color naranja ahí Ah, sí No me digas que ha vuelto a pasar ¿Qué? Pero... Pero no pruebes eso ¡Es sangre! ¡Es sangre! ¿Qué dices? Y espérate un momento que llega hasta la puerta de la casa de Exo No sé... Espera, dígame todo eso Un momento, un momento Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Exo! 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 Amigo, dime que está... No está haciendo directo, amigo No está aquí Escúchame, Masi, ha vuelto a ocurrir La semana pasada Pasó con Gris ¿No crees que esta vez haya sido... Lo siento, voy a hacerlo Vale, Masi, dale, dale, dale Dale, Masi, dale Dale, dale, Masi Ahí, buenísima Vale Amigo Pasa, 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 pasa Nos quedo con la puerta en la mano Y todo Masi Es súper fuerte Claro, bueno, lo estoy rompiendo Aquí hay más rastros Madre mía Estará bien ¡Uf! Cuidado, Masi Cuidado, eh Está todo lleno de manchas por el suelo Y de rastros de color naranja Madre mía, esto Esto es capaz que lo ha hecho Orange Amigo, Exo Estás a... Ay, una marcha en el baño Masi, abre la tuca A mí me da mal rollo A ver, a ver Que no cunda el pánico, amigo A lo mejor las manchas son porque Se están preparando para Halloween Ah, pues Pues a lo mejor, es verdad Ahora que se sale Y a lo mejor esto naranja Es... Rastros de calabaza O de calabaza Está preparándolo con calabaza Exactamente Claro, claro Tienen... Bueno, mueren unas bromas Dejadlo, güey No, aquí no hay nada Aquí no hay nada más Aquí está todo bien Vale, perfecto Vale, perfecto ¡Exo! Amigo, ¿dónde estás? Está... ¡Exo! Hay más rastros por aquí Hay más rastros por aquí Yo miro abajo Y tú miro arriba, mago Vale, vale Mira, a ver A ver si hubiera algo Joder mía, chicos Mirad esto Es que está hasta el póster aquí Hay más rastros por acá El ordenador El ordenador está encendido, eh ¿Encendió el ordenador? Esto es... Esto es muy extraño ¿Qué es ese? ¡Oh! ¡Masi! 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 ¡Sube aquí! ¡Sube aquí, Masi! ¡Sube! ¿Qué pasa? Me voy corriendo Me voy corriendo, Masi He visto algo muy turbio ahí dentro, eh No sé si estoy loco ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Pero esa la... ¡Es la cabeza de Exo! Esta es su cabeza ahí, Masi Definitivamente no es ninguna broma Ni nada relacionado con Halloween, amigo Algo raro acaba de pasar ¿Qué está pasando? Hay algo muy, muy, muy turbio aquí Masi ¿Qué le ha pasado a nuestro amigo? Un momento Está aquí Nuestro amigo Exo ¿Qué olor? Este olor me suena, eh ¿A qué te suena, amigo? Huele como a... Huele como a... Arcoiris ¿Arcoiris? ¡Oh! ¡Ah! No... ¡Ah! ¿Colorines? ¿Colores? Un momento Este olor ya lo he olido yo antes Estoy borrado en ese ritmo, Fred Sí, ¿no? Es lo que yo suponía ¡Es Orange! ¡Por el chacabado con nuestro amigo, amigo! ¡No! ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tendremos que buscar a Orange Vamos, corre el obvio a la domiciliaria Tenemos que hablar con el policía Vamos, vamos Tenemos que hacerle pagar por sus crímenes, Masi Hay que interponer una denuncia Tienen que buscar y capturar a Orange de Rainbow Fred Antes de que sea demasiado tarde, amigo Y sí, porque, bueno No queremos que cunda el pánico aquí en Plátano Villa, amigo Tenemos que proteger la ciudad Madre mía Y que se tiene que hacer justicia por nuestro amigo Exo Y tiene que hacer... Tenemos que hacer que pague Orange Por lo que acaba de hacerle a nuestro amigo No puede ser, esto no puede quedar así Nuestro amigo ¡Corre, corre, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos A ver si el policía... ¡Policía! ¡Policía, ayúdanos! ¿El policía dónde se encuentra? ¿Cómo que nuestro amigo? Necesitamos poner una denuncia A nuestro amigo así asesinado Por el último Rainbow Fred Que queda suelto por horas de Rainbow Fred Por favor, tienen que emitir una orden de búsqueda y de captura Tenemos que encontrarle antes de que se haya pasado tarde Por favor, rápido Por favor, que soy el alcalde de Plátano Villa ¡Hacenme caso! ¡Eso, eso! No hacen caso, Massi No pasa nada Toma, mago Vamos a ponernos a nosotros a poner aviso Porque los policías son unos vagos De verdad, están dos días comiendo donuts ¡Venga! Vale, vale, vamos a poner nosotros los carteles Massi Pero... ¿Tú crees que lo encontraremos? Vale, vale Sí O por lo menos avisamos a la gente de que tenga cuidado Vale, vale, sí Ponlo... Bueno, venga, mira Podemos poner, por ejemplo, aquí uno Voy a poner aquí Se busca... Uy Se busca... Orange ¡Oh! Buena foto, eh Sí, sí, me gusta Orange Dólar, dólar, dólar Perfecto, aquí está Se busca Orange Para ir avisando a la gente Porque, claro ¡Perfecto! Es que... Orange, maldito Está sembrando el caos en la ciudad No puede ser Vale, venga Pon otro por... Aquí en el ayuntamiento Vale, perfecto Mira, le voy a poner aquí Perfecto Se busca... Orange Dólar recompensa Ahí está muy bien ¡Perfecto! Venga, ¿dónde la podemos poner? Sí, sí, perfecto En Platanovilla Supermarket Me gusta Dame un segundo más Sí, se busca... Orange Vamos a llenar toda Platanovilla De carteles Mira, ¿dónde más podemos poner? Exactamente Hay que avisar En el hospital Sí, sí, me gusta Y si te parece En la casa de Exo también Se busca... Orange No, en la casa de Exo La misma Si el caso está ahí Bueno, eso es verdad Yo creo... Yo si veo eso Si veo ese camino No se me... Lo primero que pienso No es en acercarme ahí La verdad Pero bueno Vale, por aquí A ver, vamos a poner otro Aquí Claro, en el cine Madre mía La película Aquí vamos a ver Ya nos olvidamos más Y tenemos que salvar Platanovilla Se busca... Orange Dólar, 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 dólar Perfecto Vale, muy bien Venga, y ahora aquí Por la sala de la guardería Que también suele pasar Un montón de gente Vale, en la zona de la guardería También podemos ponerlo Madre mía, Masi Los niños Venga Donde... A ver, aquí Perfecto Sí, me gusta Ahí los niños Pobres niños Se busca Orange Oye, mago ¿Podemos ir a cenar o algo? ¿Tienes hambre o qué? Pero Masi No es momento de... De ir a cenar todavía No sé nada Porque pensé que íbamos a cenar Viendo la película Sí, sí ¿Qué iba a pasar esto? En un rato En un rato Vamos a comer algo, ¿vale? Podemos ir, yo que sé Al McDonald's mismo Yo que sé Vale, pues venga Tú pon carteles por allá Y yo voy por allá Eh, vale Pero acompáñame Vamos a poner uno en la juguetería ¿Qué te parece? Vale, venga Aquí en la puerta Y... Sí, sí, vamos Vamos a poner... Aquí mismo Mira, por ejemplo Aquí se busca Orange Dólar, 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 dólar Perfecto Voy a pasar aquí, Masi A preguntar A ver si hubieran visto algo O yo que sé, ¿vale? Vale, venga Yo voy para allá Venga, Masi Venga, compañero Bueno, pues nada, chicos Esto es muy raro, ¿eh? Hola, buenas ¿Has visto a Orange? Tienes que escapar Tienes que meterte en tu casa Que está sembrando el caos en la ciudad Madre mía Está paralizada por el miedo, chicos Vale, vamos a ver si por aquí Hubiera algún rastro de él o algo No Ay Ah, no, no Me ha asustado Porque claro Por aquí por el suelo También hay rastros naranjas Pero no Vale, no Aquí no tiene pinta de que esté He escuchado He escuchado un grito Pero como un grito de De algo ¿Qué es esto? No, no estará No estará Orange por aquí, ¿no? No me encontrará Orange en el parque Ay, tengo mucho miedo Masi Eso no sé si era Masi O que era Pero tengo bastante miedo Espero no encontrarme a Orange Por aquí por el parque Vale, voy a mirar Porque ha sonado como Como por esto ¡Oh! ¡Oh, que está ahí! ¡Está ahí! ¡Oranx! ¡Maldito que lo has hecho a mi amigo! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Que está ahí, chicos! ¡Mira! ¡Es Orange de Rainbow! ¡Me está persiguiendo! ¡Maldito, no! ¿Qué le has hecho a mis amigos? Ay, no, tranquilo Seguro que Masi se ha ido al McDonald's A cenar Y está todo bien ¡Ah, déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Maldito Orange! ¡No, no, no, no! ¡Corra, corra! ¡Rota al McDonald's! ¡Ay, muy bien! ¡Tran aquí! ¡Aquí estoy a salvo! ¡Ay, ay! Me voy a esconder en el baño A ver Aquí, por favor Que no me voy a... ¡Ay, ay! Vale, chicos Creo que estoy a salvo ¡Ay, ay! ¿Está por aquí fuera? Creo que me haya dado un gran tiro ¡Oh! ¡Ay, hay rastros, chicos! Aquí hay rastros Madre mía No sé dónde estará Parece que me he librado un poco de él Vale, vale ¡Perfecto! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡No, no! ¡Ay, madre mía! Que aquí hay rastros Y hay sangre No, por favor Dime que no ha hecho lo mismo Por favor, dime que no Mira de aquí más rastros Y... ¡Oh! ¡No! ¡Chicos! Esa es la cabeza de Masi Por favor Dime que no Es una broma, ¿verdad? Masi Masi, amigo Masi, no A ti también, no Masi Ha acabado contigo Horas de Raimufres ¡Ay, madre mía! Voy a dejar estos carteles por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Madre mía, chicos! ¡Que está por aquí fuera! ¡No! ¡Está entrando por la ventana! ¡Oh! ¡Que me viene! ¡Que me viene! Vale, chicos Tengo que esconderme en mi casa Tengo que... ¡No, no, no! ¡Que está ahí! Rompiendo la ventana ¡Madre mía! Primero Exo Luego Masi Y ahora viene a por mí ¡Ay! Horas de Raimufres Me está persiguiendo ¡Dominadlo por ahí! Si es que da mucho miedo, chicos Vale, vale, vale Tengo que ir a mi casa Tengo que ir a mi casa corriendo Para protegerme Yo creo que en mi casa No va a poder entrar Y no me va a poder hacer ¡Ay, madre mía! ¡Está por aquí todavía! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Dios mío Me he quedado solo En plátano ¡Vaya! Dios mío Que me está persiguiendo Vale Uy Uy Estoy bastante cansado ya Me está dando mucho miedo ¡No! Se acerca mucho Se acerca mucho Y muy rápido Está allí, chicos Va a venir a por mí ¡Uy! Madre mía Me estoy mareando y todo Me estoy empezando a encontrar más Vale, vale Me meto en mi casa ¡Oh! Vale Aquí no puedo hacer nada ¡Uf! ¡Ay! Menos mal, chicos Mirad Por ahí se va Creo que no va a poder Entrar a mi casa Voy a subir Y... ¡Ay! ¿Qué dices? Está rompiendo el suelo No sé qué pretenderá Pero... No creo yo No creo yo Vale, no Aquí es mi casa Tengo que estar seguro, chicos Creo... Creo que... ¡No! ¡Ah! ¡Que está rompiendo ahí! ¡Está rompiendo! ¡Mirad, chicos! ¡Está haciendo un agujero en mi casa! ¡No! ¡Maldito Orange! ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¡No! Tengo que... Tengo que avisar Tengo que poner un mensaje Para avisar de que... De que viene ¡Ah! ¡No! ¡Oran! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Ay! 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 ¿Me ha dejado? ¡Ay! ¡No me ha dejado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Aaah!